La mentira detrás de la supuesta infidelidad de Saúl Canelo Álvarez En los últimos días, las redes sociales han estallado con rumores sobre un presunto mensaje que el famoso boxeador Saúl Canelo Álvarez habría enviado a la actriz y modelo peruana Verónica Montes. Sin embargo, detrás de esta historia hay detalles que es importante considerar para entender la realidad de los hechos. Según lo que Verónica Montes compartió en una entrevista reciente, Saúl Canelo Álvarez habría enviado un mensaje directo a través de Instagram con un simple hola. Esta situación generó revuelo en las redes sociales, especialmente porque la actriz dejó claro que no respondería a un hombre casado. La actitud de Verónica Montes de no responder al supuesto mensaje de Canelo Álvarez es completamente respetable. En su declaración enfatizó que no buscaría involucrarse en una relación que pudiera dañar a su pareja o a la del boxeador. Es importante analizar la situación con objetividad. El supuesto mensaje enviado por Canelo Álvarez a Verónica Montes fue un simple saludo, sin ninguna insinuación más allá de una conversación cordial. No hay evidencia de que haya habido algún tipo de coqueteo por parte del boxeador. Durante años, Saúl Canelo Álvarez ha sido un referente del deporte mexicano y un ídolo para millones de personas en todo el mundo. Siempre se ha caracterizado por su profesionalismo y su dedicación, tanto en el ring como en su vida personal. El boxeador ha demostrado en numerosas ocasiones su compromiso con su esposa y su familia. No hay motivos para dudar de su integridad ni de su respeto hacia las mujeres. Por lo tanto, es fundamental no dejarse llevar por chismes y rumores infundados que puedan dañar la reputación de una figura tan importante como Canelo Álvarez. Verónica Montes es una talentosa actriz y modelo peruana que ha dejado una huella importante en la industria del entretenimiento mexicano. Su participación en diversas telenovelas la ha convertido en una figura reconocida y respetada en el medio. En conclusión, los rumores sobre un supuesto mensaje de Canelo Álvarez a Verónica Montes carecen de fundamento. El boxeador ha sido siempre transparente y honesto en su vida personal y profesional y no hay razón alguna para dudar de su integridad. Es importante recordar que en las redes sociales pueden circular todo tipo de información, pero debemos de ser críticos y analizar cada situación con objetividad antes de sacar conclusiones apresuradas. En este caso, la verdad es que no hay pruebas de ninguna infidelidad por parte de Saúl Canelo Álvarez. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.